Expedientes MX Los saldos en Sinaloa Enfrentamientos a gran escala La premisa se vuelve a cumplir Estados Unidos pone las balas y México a los muertos Esta vez pidió la cabeza de uno de los líderes históricos del crimen organizado y en Sinaloa comenzaron los asesinatos La polémica detención de Ismael Elmayo Zambada, socio durante décadas del Chapo Guzmán el pasado 25 de julio en la Unión Americana ha desatado una guerra abierta entre las dos principales facciones del cártel de Sinaloa En ella, los seguidores del Mayo se enfrentan a los chapitos, hijos de Guzmán a quienes acusan de entregar a Estados Unidos a Zambada La polémica se disparó cuando el Mayo denunció un supuesto secuestro realizado por el mayor de los hijos de El Chapo, un conflicto donde la principal víctima es la población civil y en el que el gobierno está recibiendo numerosas críticas por su tibieza ante los hechos La fractura ha sembrado el caos en Culiacán y en varias comunidades aledañas dejando una estela de asesinatos desapariciones forzadas narcobloqueos y enfrentamientos entre los grupos delictivos y las fuerzas armadas El presidente López Obrador reportó el miércoles 18 de septiembre 40 homicidios ocurridos entre el 6 y el 17 de septiembre además de un despliegue de 2.200 elementos de las fuerzas armadas La noticia acerca de Sinaloa está envuelta en una propaganda de mentiras de sancionalismos, de alarma para inducir miedo a la población añadió el presidente de la república La declaración de guerra entre las dos partes pone al estado mexicano en jaque ya que los brotes de violencia se han extendido a Sonora Zacatecas, Michoacán y Chiapas Miles de personas salen cada día a la calle con el miedo a no poder volver a sus casas debido a un atentado un secuestro erróneo o simplemente estar en el lugar equivocado durante una de las múltiples balaceras Los ciudadanos intentan salir de casa lo menos posible para no exponer sus vidas Los niños fueron enviados a casa para que sigan sus clases de forma virtual y los festejos por el día de la independencia del 15 de septiembre fueron suspendidos Expedientes MX Los saldos en Sinaloa Enfrentamientos a gran escala ¡Suscríbete al canal!